El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha mantenido en la mañana de este miércoles una reunión con representantes de los monitores que desarrolla las actividades deportivas en el municipio. En el encuentro, el colectivo le ha descrito la situación por la que atraviesa la actualidad el deporte para niños en la localidad, actividades que cuentan con un total de 1.500 alumnos inscritos. Por otro lado, los representantes le han expuesto al alcalde el sistema deportivo que actualmente se desarrolla en los diferentes cursos. Además, le han explicado las situaciones especiales en las que se encuentran varios monitores junto con la situación del deporte y actividades para adultos en el municipio. La creación de un compromiso de periodos de pagos para eliminar la deuda contraída con todos los monitores de deporte en la localidad ha constituido otro de los puntos debatidos en la reunión con el máximo mandatario municipal. Una de las principales conclusiones a la que han llegado tras el encuentro es el compromiso por parte de los monitores de presentar en las próximas semanas un proyecto al alcalde en el que se recoja una gestión integral para el desarrollo del deporte base en el municipio y sus monitores. Las posibilidades que se barajan para el desarrollo y gestión del deporte base son variadas, entre ellas, la firma de un convenio entre los distintos clubes deportivos del municipio, la creación de una cooperativa de monitores o la redacción de un pliego de condiciones para la gestión de las actividades. El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha destacado la importancia que el desarrollo del deporte base tiene el municipio debido a la gran cantidad de niños que participan en los diferentes cursos.